Fomentar el intercambio de experiencias en los campos de la docencia, la investigación y la cultura en general es lo que pretende el convenio marco de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Liria y la Universidad Politécnica de Valencia. La capacidad que en este momento de conocimiento, de capacidad de trabajo, el recolzamiento de la Universidad Politécnica en un pueblo como Liria, nos hace más que sentirnos orgullosos de poder explorar esas posibilidades y trabajar juntos para materializar estos proyectos. Convenio que surge con un proyecto ya encima de la mesa, Simbiotic, que busca rentabilizar la inversión realizada por el municipio en el mantenimiento de los montes y transformarlo en energía. Se trata de construir una infraestructura pública avanzada de comunicaciones para el fomento de las energías renovables en base a la biomasa, el ahorro energético y la compra de electricidad en la capital de la comarca del Camp del Turia. Vamos a colaborar grupos relacionados con energías renovables, grupos relacionados con forestal y grupos de TIC, como es el caso de Itaca, el Instituto de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para intentar dar una plataforma de Smart Cities donde podamos crear una economía circular. La primera fase del proyecto se centrará en realizar el estudio de viabilidad, que se estima tendrá una duración de 18 meses. Si es favorable, se dotará a Algeria de una central de biomasa. Así se transformarán los restos de la poda y mantenimiento de los montes en energía térmica y luz para abastecer inicialmente las dependencias municipales. El proyecto se completa con la participación ciudadana a través de plataformas de Smart City, ciudades inteligentes, basadas en Internet de las Cosas. El objetivo es involucrar y concienciar a la ciudadanía en la resolución del problema del cambio climático. ¡Gracias!